El Partido Liberal colombiano realizó en Valledupar una asamblea general con diferentes actores políticos de la región, encuentro que contó con la participación de miembros a nivel nacional y departamental. Los líderes políticos indicaron que son aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro y que estarán presentes en la construcción de los diálogos regionales para el Plan de Desarrollo Nacional. Allí estará el Partido Liberal siempre con su voz responsable frente a los temas que se requieren para el país y sin ser un invitado de piedra o un invitado más. Por su parte, el representante Carlos Felipe Quintero Ovalle indicó que la consolidación del partido en este departamento servirá para la organización de la Asamblea General a realizarse el próximo año. Que se va a realizar en mayo del próximo año donde se van a conformar las diferentes directivas del Partido Liberal tanto del orden nacional como del orden local. Asimismo, el representante indicó que al momento ha presentado ante la Cámara de Representantes ocho proyectos de ley que espera sean aprobados para que se conviertan en políticas públicas a favor de los colombianos.